El tiempo es algo que dice, incompleto, amor Cagamos de la salsa, así lo dice Baila el sabroso Eso lo mochillamos Cuántos monos de amoniaco A noche me puse hasta la madre Y por quién Oye, ¿cómo dice este tema tan sabroso? Para recordarte con todo mi corazón, Jerónimo López Y si se sabe por qué lloraba Son tantas las promesas que te hizo Echocimos besos Sí, vale ¿Qué cosa dice, pastilla? Tanto que te llevaste de mí Porque pensabas que yo era poco para ti Venga, te veo, mamá ¿Vale qué dice? Van a estar de júrigas Arriba las águilas Pero del cerro del peñón Tema sabroso para Liliana De parte de Luis Sí, señor, nos dice Ese tema me lo va a más ¿Qué vamos a decir? Ese famoso Kikos TV ¿Qué vamos a decir Kikos TV? ¿Qué vamos a decir Kikos TV? Enriqueineros Kikos TV ¿Qué va a decir Kikos TV? ¿Qué vamos a decir Kikos TV? ¿Qué vamos a decir Kikos TV? ¿Qué vamos a decir Kikos TV? No, 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 no Que,lında no, yo visualismo Te Tanzú Títulos Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que Dios Era poco para ti Salido de poniato Ese jugo Y no me duele Y no me duele Y video Y tanto que te burla Y que pensabas que Dios Era poco para ti Estar desde los grandes El rosa rosa para Lalo Que se le abre la voz Yo lo quiero ya Para Cacunchi, ¿verdad? ¡Tú bien! Si un corazón se te va Otro viene y se acomoda Y tanto que te burla Oye, que es el rosa martita Y que pensabas que Dios Era poco para ti El rosa es democrático Y ese conversante Más caro Los tradicionales ¡Sí, señor! ¡Demás, Abloso, para las niñas de Tijuana! ¡Esa chonamix! ¡La niña de Tijuana! ¡Chonamix! ¡Y su banda es mexicano! ¡Ablos! ¡Chonamix! ¡Demoniaco! ¡Es un mando que te burlas! ¡Ah, ah! ¡Sí, señor! ¡Era poco para ti! ¡Esta tarde te toca a ti y lloras! ¡Y tu completo amor te lo quiere! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eres una vez en la que busca el tronco en un tío! ¡Ah, ah! ¡Y en esa busca la vana! ¡Y el de Franza es que te quiere! ¡Sí, señor! que te gustabas de mí porque me encantó ese amor es así es tan lente contra ti llorar con tu ritmo es el ritmo yo no quiero ya es que me sube me baja me baja me sube me lleva muy lento a pasear entre las sí señor a caballo sabroso vámonos esto lo vives y lo sientes a través de Marcita López mi esposa y Pablo Perea es otra cosa oye que sabroso es parte de con castillo arriba y con respecto a vos no quiero ya que te vengas un polo de 50 ajá a donde yo no te vea que estoy feliz y contento para que os salís de parte de la Gaita la gente en Puebla Puebla y llora y llora que la quiere chingo yo no lo quiero ya abros sabroso sabroso cuantas notas cuarenta y llora mientras tú estás en el auto es que no te vea es tarde en tu castillo si señor si señor si cumple tu amor yo no lo quiero ya ese Kikos mi canso que te cuida que coste de ver con la mona chilena y el chavo mira como para ti ajá ese de Moliaco ese Mabas para el segundo derecho ven para que te detengas ajá incompleto 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 amor de nuestro gusto mi gente de la PENCIL que nos acompaña hoy que ha dado un gusto para esa gente que ha dado tantos años tanto tiempo dice mi compadre tantas desveladas tantas fiestas tantas mal pagadas tantas alegrías tantas tristezas tantos bailes tantos 15 años te logramos do